La Comisión de Transporte Público 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 Yo creo que tenemos que avanzar primero por lo básico Y después ir haciendo propuestas de mejora Como la que nos mencionas El transporte de rosa es bueno Pero yo creo que tenemos que iniciar por lo básico Revisando las reglas del juego Y ver la funcionalidad Y lo que se desea Y que todos deseamos El buen servicio hacia el usuario Que es la prioridad Hablando de nuevas unidades Habrá nuevas unidades Bueno, ya lo mencionó el señor gobernador Trae una inversión fuerte Hacia el transporte público Sin embargo Este es parte de un proceso Él ya hizo una proyección Que en su momento También traerá unas propuestas Hacia el tema de movilidad Él ha mencionado Que trae un proyecto grande Esperamos conocerlo Ya en estos días Porque se tiene que estudiar Y se tiene que empezar A poner en práctica Lo que se vaya a desarrollar Lo más pronto posible Que sean mejoras del servicio Un mensaje, diputada Para los taxistas Y para los conductores Del transporte público del estado Sí, bueno Comentarles Como ya lo he hecho A los gremios Que estamos comprometidos A apoyarlos Y dar seguimiento A los trabajos De supervisión En esta etapa En la que nos encontramos Y en su momento También estar al pendiente De la entrega Si así lo considera El gobierno del estado De nuevas concesiones Pero que sea realmente Para trabajadores del volante Y que bueno Consideren a una aliada En este tema Como ya lo hemos estado haciendo Hemos estado trabajando Con ellos En comunicación constante Y así pretendemos seguir Hasta que puedan ellos Tener certeza O hasta que termine la comisión Más bien Sería hasta que termine la comisión Diputada Abadol Pedrera Beltrán Le agradezco mucho La entrevista Muchas gracias No, de nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video